Relajación progresiva con la música. En un proceso sistemático organizado, ¿no podemos también aprender nuevos sistemas de creencias? ¿No podemos también aprender nuevas ideas, conceptos, características, cualidades? ¿No podemos desarrollar confianza, valor, la habilidad para ganar más, la habilidad de ser mejores padres, mejores jefes, etcétera, usando las mismas técnicas? Desde luego que sí. Sí. Ahora, con los años y con los siglos en el curso de la humanidad, los grandes místicos, los grandes líderes, los grandes maestros religiosos, los grandes filósofos y los grandes pensadores han descubierto que al relajarse profundamente, aún sin música, sólo relajándose profundamente y meditando o concentrándose en ideas o pensamientos en particular, ya sea una cualidad o un mantra o algo más, la relajación profunda y la meditación sobre un pensamiento en particular nos permite internalizar el pensamiento. Les hablaré de esto por un segundo. La clave es la relajación profunda. Recuerden que hablamos de la ley de relajación. Mientras menos esfuerce en lograrla, mejor funciona. En todos los trabajos mentales, el esfuerzo se vence a sí mismo. Por lo tanto, cuando le presenta información nueva a su mente en un estado de relajación profunda, se acepta mucho más rápidamente. Si desea convertirse en un independiente, entusiasta, positivo, rico, influyente y exitoso ser humano, deberá cambiar su programación mental para que su programación interna, sus creencias, sus conceptos propios, sus convicciones esenciales, fundamentales, sean consistentes con lo que desea experimentar por fuera. Y la relajación profunda es la clave. Esa relajación es la llave a la bóveda de las riquezas. Esa relajación es lo que libera su potencial atrapado. Y la mayoría de nuestro tiempo moderno lo hemos pasado buscando formas de hacer las cosas más difíciles, de forzar las cosas, de encaminarlas. Cada vez vemos más y más al estudiar la historia del hombre y las religiones orientales, que la clave para facilitar las cosas es la relajación. Hasta la Universidad de Harvard ha hecho experimentos en relajación y descubrió que hasta un proceso de relajación profunda cambia la actividad de la onda cerebral sobre las personas que no se relajan. Y hay varias formas. Una es la meditación. Bueno, ¿qué es meditación? La meditación simplemente es cerrar los ojos, respirar profundamente y llegar al estado alfa. Es tan simple como eso. Al tomar una respiración profunda y cerrar los ojos, llega alfa y su onda de actividad cerebral va de aquí hacia acá. Cuando está sentado en la banca de un parque soñando despierto es una forma de meditación sin cerrar los ojos. La meditación es muy, muy saludable, relajante, refrescante. El doctor Herbert Benson de la Universidad de Harvard descubrió que si repite la palabra uno, una y otra vez, con eso basta. Si cierra los ojos y repite la palabra uno cada vez que exhale, llegará a un estado de meditación en pocos segundos, aunque nunca antes lo haya hecho. Así que la meditación es saludable. ¿Qué hace? Relaja todo el cuerpo, relaja la mente, integra la personalidad, hace que se sienta más calmado y más seguro. Disminuye su punto de destello, pues hace que se sienta más seguro de sí mismo y que sea menos factible, que se enfade y se ponga tenso. Hace que duerma mejor por la noche, logra que digiera mejor, logra que realice mejor sus metas, etc. La meditación y la relajación profunda son una parte esencial de que usted logre su potencial. A veces las personas dicen, no tengo tiempo. Cuando no tenga tiempo es el momento en que más debe hacerlo. Cualquier cosa que lo lleve a un estado de relajación profunda lo lleva hasta el punto en que su mente puede funcionar en los niveles de alfa e integrar su personalidad. La ciencia se llama psicoquinesis y dice que la meditación sobre cualquier tema realmente sintetiza, sintetiza e integra y reúne la mente. Bueno, la Sonoff también descubrió que la relajación de la mente con la música, esta es la segunda parte, puede acelerar el proceso. Que cuando toca música suave, cuando está en un estado de relajación profunda, realmente puede llegar más profundo hacia la relajación y su mente se relaja más y como resultado funciona mejor. Si combinamos, si combina la relajación con la música más la entrada de información o la entrada de palabras o ideas, puede aprender a un promedio acelerado. Puede llevar a cabo cambios del comportamiento rápidos y permanentes. Actualmente en el mercado existe un gran número de cintas subliminales donde tocan palabras ocultas debajo del sonido de la música o las del mar o algo parecido. Hay mucha investigación que muestra el trabajo con cintas subliminales. Algunas de las cintas subliminales que se venden no se basan en esa investigación, se basan en otros principios. Les sugiero que las revise con cuidado cuando las compre porque algunas de ellas son completamente inútiles, muy caras e inútiles y algunas de ellas son excelentes. La música más las entradas de información hacen que la mente consciente, la mente que dice un segundo, no voy a aceptar esa información, hace que la mente consciente, el guardián en la puerta del subconsciente, se relaje, se duerma, y cuando la mente consciente se duerme, las palabras combinadas con la música llegan hasta la mente subconsciente y cambian y revisan toda la programación previa y logran sacar el cambio permanente en el comportamiento. A esto le llamamos el proceso de la afirmación en cinta que explicaré en un segundo. Déjenme darles una explicación breve con respecto a MUSAC. Hay muchos sistemas que se han desarrollado ahora, sistemas que tocan una especie de música neutral como fondo, música en las oficinas, almacenes, tiendas. En un experimento en Montreal, un experimento en las tiendas Dominión hace algunos años, tomaron y establecieron el sistema MUSAC, una serie de mensajes que decían, no roben las tiendas, robar es malo, si roba lo atraparán y lo llevarán a juicio, si roba, cuando lo enjuicien le darán un registro criminal, así que el robo en las tiendas es algo que no debe hacer. Repetían ese mensaje una y otra vez, era inaudible para el oído humano, lo único que los compradores podían oír era la música. Era una tienda que estaba en un área donde había mucho robo de tiendas. Descubrieron que al tocar esto, por un lapso de dos meses, durante dos meses tocaron este mensaje con el sistema MUSAC y después de esos dos meses, el nivel de robos bajó 50% en esa tienda. Lo dejaron dos meses más y se quedó en ese nivel y después volvieron a tocar música normal. En el transcurso de los dos siguientes meses, el nivel de robo volvió a su nivel normal. Ahora usan el mismo proceso, por cierto, y seguirán usando el MUSAC para sus mensajes de ventas, para sus organizaciones de ventas. Pondrán una serie de mensajes justo en el sistema MUSAC. Le dirán a todos que les encanta vender, les dirán, te fascina vender, eres un gran vendedor, amas este producto, visitarás a muchas personas, eres un buen buscador de proyectos, administras bien tu tiempo. Toda una serie de mensajes con eso que se disimularán detrás del sistema MUSAC y verán que sus ventas subirán 10, 20, 30, 40, 50%. En algunas operaciones, en almacenes, tienen sistemas de esta clase, sistemas MUSAC que dicen, no le robarás a tu patrón, no le robes al almacén, etc. Y el robo o el vandalismo bajará 10, 20, 30% en cuestión de muy poco tiempo. Esto nos lleva a lo que llamamos afirmaciones en cinta, que es la relajación progresiva con la música. La afirmación en cinta es absolutamente maravillosa. La afirmación en cinta es una forma de poner sus metas en una cinta con música y tocarlas una y otra vez a sí mismo en un estado de relajación. Llegan más allá de la mente subconsciente y bajan hasta el subconsciente y comienzan a volverse ciertas en su realidad. Comenzamos a usar afirmaciones en cinta hace varios años. Ahora tengo miles de graduados que usan las afirmaciones en cinta y solo les diré esto, que cada meta que he puesto en una cinta musical y que me he tocado una y otra vez, se ha materializado en mi realidad. Cada una de ellas se ha vuelto cierta y algunas de ellas en un periodo sorprendentemente corto. Este es uno de los descubrimientos más sorprendentes, es uno de los descubrimientos más sorprendentes en la educación. La afirmación en cinta es uno de los descubrimientos más sorprendentes en todo el proceso de establecimiento y logro de metas. Puede cambiar su personalidad, lograr metas, incrementar sus ingresos, bajar de peso, dejar de fumar, hacer cosas notables con su vida y puede hacerlo en forma rápida y permanente usando este método. Las claves para las afirmaciones en cinta que necesita entender son Número uno, es una forma de relajación progresiva con música. La relajación progresiva es un método de ir por todo el cuerpo con palabras y relajando cada grupo muscular. Cuando toca la cinta, oirá una voz que le contará y estará cada vez más relajado y cada parte de su cuerpo se relaja más y más y más profundamente y cada vez estará más y más y más profundamente relajado. Descubrirá que toda la tensión queda fuera de todo su cuerpo y su cuerpo se relaja por completo. Verá que su mente consciente se relaja y baja hasta alfa. Segundo, esta es una forma de lo que llamamos condicionamiento heterogénico. El condicionamiento heterogénico significa hetero otro y génico significa mente. Y en esto usamos la palabra usted. Es un proceso condicionante en el que al estar oyendo la cinta escucha la palabra usted. Usted se agrada mucho a sí mismo. Usted realmente se agrada o usted acepta una responsabilidad completa de su vida. Usa afirmaciones que son muy simples, claras, positivas, de tiempo presente. Pero en el caso de usted, ¿por qué? Porque cuando oímos otra voz, aunque hagamos nuestra propia cinta con nuestra propia voz, siempre usamos usted. Cuando tomamos información de otra voz, por costumbre de nuestra infancia, de nuestros padres o de alguien más, usamos usted. Ahora hay algunas personas que dicen que se supone que debe poner en las cintas las palabras gano o peso o me agrada mi persona. Pero cuando oímos a alguien más hablando sobre sí mismos, no tiene ninguna impresión sobre el subconsciente. Cuando haga una cinta que va a escuchar, siempre deberá usar el usted para recibir el mensaje. Cuando habla consigo mismo, siempre dice yo soy, yo soy, yo puedo, yo hago. Un tercer punto es que es saludable, que es relajante y refrescante. Si toca esta cinta unos 20 minutos, y vamos a darle esta cinta en un momento, si toca esta cinta, cuando llegue a casa por la noche, si la toca a la mitad del día, será mejor que una siesta, mejor que dormir un poco, mejor que un baño de vapor, porque lo relajará y lo refrescará y se sentirá saludable. Y aunque no haga nada más, lo hará sentirse muy bien. El cuarto requisito es que lo haga dos veces al día. Lo óptimo es hacerlo dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y hágalo con el estómago vacío. El mejor momento para tocar esta cinta es por la mañana, antes de desayunar, y por la tarde, después de llegar a casa, pero antes de cenar. Si solo puede hacerlo una vez al día, hágalo por la tarde. Es mejor que un trago, es mejor que un valium, es mejor que un librium. Lo refrescará, lo levantará, suavizará su personalidad. Lo hará sentirse perfecto consigo mismo. Así que hágalo dos veces al día. El número cinco, use música suave y relajante. Puede usar casi cualquier música que le guste. Suave, relajante o la música clásica que le guste. Puede usar música barroca, puede usar el sonido del océano, puede usar música clásica suave de cualquier sinfonía que le guste. Pero música suave y relajante como fondo es lo que hace que la mente se relaje y se relaje y se relaje. Y descanse. Puede usar música de flauta, puede usar música de guitarra, puede usar violín, puede usar cualquier cosa que sea relajante, que haga que se calme y se tranquilice. Pero ninguna música ni nada que tenga palabras. Y otra característica de esto es la posición que use. A esto le llamamos asumir la posición. Significa sentarse derecho, relajado, con los ojos cerrados. Y a esto le llamamos asumir la posición. Y básicamente la posición es sentarse en una silla, sentarse totalmente erguido, los brazos hacia adelante sin tocar, cierre los ojos, respire profundamente y solo oiga la cinta. La cinta está completa. Todo lo que tiene que hacer es ponerla y lo llevará a un estado de relajación profunda muy similar a este. En un estado de relajación profunda. Mientras esté en ese estado de relajación, tocará una serie de 10 afirmaciones. 5 cada uno. Y al final de esas 10 afirmaciones, lo regresará a un estado de total conciencia. Todo este proceso lleva como 21 minutos máximo. Muy simple. Es completamente inofensivo. No tiene que preocuparse por ello. Ahora, algo muy importante con respecto a esta posición. Que esté sentado erguido. Alguien me dijo, ¿puedo hacerlo antes de dormir? Lo que pasa si trata de hacerlo en la cama o acostado es una de dos cosas. Se quedará dormido. Y cuando se quede dormido, el mensaje dejará de pasar a la mente subconsciente. O número dos, es que estará tan relajado y refrescado que se despertará y no podrá quedarse dormido. No haga esto cuando se vaya a la cama y menos si tiene dificultad para conciliar el sueño. Tenemos muchas personas que han estado pasando por periodos de estrés en su vida y han descubierto que tocando esto a veces 5, 6, 7 veces al día, han podido calmarse por completo, superar el insomnio y dormir profundamente por primera vez. Así que el número siete, hágalo sin interrupciones. Vaya a alguna parte donde pueda tocarla sin interrupciones. Si está cerca de un teléfono, desconectelo y aléjese de él. No hay nada peor que tocar esta cinta y tener que responder el teléfono en el intermedio o que alguien lo interrumpa. A veces las personas dicen, ¿puedo tocarla en mi auto? Yo digo, sí, puede tocarla en su auto si es que conduce su auto con los ojos cerrados. Las personas dicen, ¿puedo tocarla mientras corro? Sí, sí, corre con los ojos cerrados. Porque si sus ojos están abiertos, y esto es importante, si sus ojos están abiertos, sus ojos están bombardeados con tanta estimulación que no puede llegar a alfa. Así que es importante recordar esto. Que no haya interrupciones. Hágalo dos veces al día con el estómago vacío. No lo haga después de beber nada. No lo haga después de comer algo. Y no lo haga después de fumar algo más fuerte que un cigarrillo. ¿Qué pasará como resultado de esto? Este proceso solo necesita dos cosas. Necesita disciplina, que es lo que a muchas personas les falta, y por lo que muchas personas fracasan, y necesitan repetición. Es muy simple. Repetición. ¿Qué pasará? Pues, la primera vez que use esto notará una profunda relajación. Muchas personas han dicho que se relajan más profundamente con esta cinta que con cualquier otro proceso que hayan probado. Algunos han probado la meditación y muchas cosas más. Segundo, encontrará que en un lapso muy corto, en dos o tres días, se sentirá mucho más calmado. Se sentirá mucho más relajado, mejor consigo mismo. Descubrirá que su punto de destello, sus niveles de tensión, han bajado. En una semana, las personas que lo rodean notarán la diferencia. Dirán, ¿estás haciendo algo diferente? En un mes, las personas que sólo lo conozcan en forma marginal notarán que existe una diferencia en su personalidad. Un buen amigo mío, psicólogo, destacó que la forma en que primero notó el efecto de esta cinta es que antes se ponía muy, muy tenso con el tránsito. Si conducía con tránsito y a alguien se le cerraba o se quedaba embotellado, se ponía furioso. Y lo que hizo fue, descubrió que al tocar la cinta, ya no se ponía tenso. Solo se relajaba y tal vez se molestaba, pero solo se molestaba unos segundos y después se volvía a calmar. Así que es muy, muy sano. Y por cierto, no puede tocar esta cinta y ser un tipo de persona estresada. Ahora, ¿sobre cuántas metas puede trabajar? Si hace su propia cinta, puede trabajar sobre 10 o 15 metas en su cinta. Ahora, cuando escriba sus metas, lo que hace es, lo que hace es esto. Repita al principio de cada meta, lo que es una afirmación positiva en tiempo presente. Si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O, si es cierto. Lo que hace esto es que refuerza la afirmación y lo lleva más y más profundamente al subconsciente. Por ejemplo, está escuchando una cinta y cierra los ojos y la cinta dice, usted se agrada a sí mismo incondicionalmente, realmente se agrada a sí mismo. Usted dice, sí es cierto, pero cuando le dice eso a su mente, está haciéndole saber a su subconsciente que es una aseveración cierta. Recuerde, en la afirmación, el efecto más poderoso sobre su subconsciente es lo que se dice a sí mismo y lo que cree. Si alguien le dice, oye, te ves muy bien hoy. Usted dice, sí, así es. Note que eso es mucho mejor para sentirse bien que si dijera, no, 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 me veo, me veo un poco fachoso. Siempre esté de acuerdo y acéptelo. Repetir, el otro punto que también es importante en esto es hacerlo una y otra vez hasta que se vuelva un hábito. Ponga sus propias afirmaciones. Tome sus propias afirmaciones con respecto a sus metas. Por ejemplo, si quiere bajar de peso, ponga su peso ideal ahí. Si quiere aumentar sus ingresos, ponga su ingreso ideal ahí. Si quiere cambiar su temperamento, ponga su temperamento. Mejor administrador del tiempo, ponga mejor administración del tiempo ahí. Si quiere ser creativo, ponga la creatividad. Si quiere tener más energía, ponga la energía. Quiere dormir en la noche, ponga dormir en la noche ahí. Sea lo que sea que desea en la vida, usted puede lograrlo usando este método y usando las instrucciones que le hemos dado. Si quiere hacer su propia cinta, es muy simple. Tome una pieza de música relajante, tóquela en su grabadora, ponga un cassette en otra grabadora de cassettes y con la música de fondo, lea el guión que viene con el programa del cassette y después lea sus propias afirmaciones y repita cada una cinco veces. Si hace eso y después lee todo el guión, tendrá su propia cinta y al ir logrando sus metas, lo más conveniente es que haga una cinta nueva. La cinta que le damos con este programa basta para que le dure mucho tiempo porque se hizo después de años de experimentar con otras personas y descubrimos que las diez metas de esta cinta son las diez más importantes. Si usa este método de afirmación en cinta, en muy poco tiempo notará cambios en su vida, cambios en sus resultados, cambios en su salud, cambios en su temperamento, cambios en su personalidad. Y le repito lo que le dije antes, nunca he puesto una meta en una afirmación en cinta que no haya logrado exactamente en el momento adecuado y exactamente en la forma adecuada y le funcionará como me ha funcionado a mí. Buena suerte. Los imperios del futuro son los imperios de la mente. Winston Churchill